El pasado 8 de marzo a través de redes sociales, Sasha Sokol públicamente señaló al productor Luis de Llano de haberse aprovechado de ella mientras mantuvieron una relación sentimental. Tanto el público como algunas figuras de la farándula han expresado su opinión al respecto. Dentro de todas las declaraciones resaltan aquellas expresadas por el círculo cercano, tanto de la cantante como del productor. Tal es el caso del también cantante Benny Ibarra. Él guarda un enorme estrecho con ambos involucrados. Con Sasha Sokol, Benny compartió escenario desde su niñez a adolescencia y adultez. Luis de Llano también formó parte de ese lazo. Él era productor de Timbiriche. Sin embargo, la relación entre Luis de Llano y Benny Ibarra va muchísimo más allá de lo laboral. Luis es tío de Benny. Después del testimonio que dio a conocer Sasha Sokol a través de redes sociales, Benny trató de mantenerse muchísimo al margen. Sin embargo, hace algunos días la controversia volvió a los titulares. Benny estaba saliendo del desfile Mercedes-Benz Fashion Week México 2022. Sin profundizar mucho en este tema, el cantante de Timbiriche dejó entrever que durante este tiempo que ha pasado, tanto Luis de Llano como Sasha Sokol han reflexionado acerca de lo ocurrido. Con sus propias palabras en ese evento, Benny mencionó Es tan profundo el nivel de conversación que tiene que ser tan alto. Es muy difícil comentarlo en una entrevista así. Ha sido muy difícil para todos. Hay respeto y están tratando de que todo se resuelva desde el corazón. Esta última parte de la declaración hizo que los medios de comunicación y redes sociales señalaran una supuesta negociación entre Sasha y Luis de Llano. Debido a todo el ruido que se generó por esa declaración inicial, a través de su cuenta oficial de Twitter, Benny Ibarra escribió Hace unos días hice una declaración que generó la impresión equivocada de que entre Sasha Sokol y Luis de Llano hay una negociación y no es así. Lamento haber causado confusión en un tema tan delicado. Por supuesto, como era de esperarse, la opinión pública se dividió por completo. Hubo quienes no le creyeron a Benny y piensan que sí hubo una negociación entre Sasha y Luis de Llano. Pero la mayoría sí apoyó a Benny Ibarra, asegurando que sus palabras únicamente se terciversaron. Algunos de los comentarios que escribieron las personas en respuesta al mensaje de Benny dicen así Benny no te preocupes, todo siempre se malentiende en nuestra contra. La gente actúa con Xenia cuando se trata de juzgar a los demás. Qué pena que no decir nada también genere cosas equivocadas. Un abrazo con cariño. Tú no tienes por qué disculparte. No tiene nada que ver contigo esto. Yo siempre estoy de tu lado. No te preocupes Benny, no tienes por qué aclarar nada. Sí es un tema delicado. Sasha tiene nuestro apoyo y tú también. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.